¡Ojo! Bueno, arrancamos con todo. Segundo y probablemente último capítulo de Walking Dead, New Frontier. No pretendes que no sabes lo que es sobre esto. Tienes mucho que responder. ¡Yo! ¡Tienes que ser Chucky! ¿Qué es esto? Están tratando de salir. A él y a su amiga. ¡Suscríbete! Te pedí para tener a Kate y a Gabe seguros, no agarrar tu cabeza y correr. ¿Eres realmente me deshidratar cuando te necesitaba más? ¿Eres realmente? Richmond no está seguro. No hay lugar para una mujer maldita y un niño. ¿Entonces me vas a dejar de ir? ¿Eh? ¿Dónde están ahora? La chica se salió. No signo del niño. Vamos a ver con esto después. ¿Te agarraste a tu hermano en Richmond? En pesar de lo que nos acordamos. Claramente, no tienes respeto por nosotros. Esto es serio, David. Sabes que no podemos dejar esto. No mereces respeto. No después de las cosas que has hecho. ¿Qué cosas? ¿Qué es esto todo? Ella ha estado ordenando raids en comunidades peacefules, enviando a tus hombres a murder y lutar. ¿Ojo? Joan, ¿esto es verdad? No le tengas miedo. Dale, 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 dale. Habla guachín. ¿Yo, Badger? Y Lonnie, fuimos los opos. ¿Qué? De las ordenes de Joan. Ah, menos mal, Max. Estoy secando las manos de esto, hombre. Joan... ¿Cómo podías? O sea que estos dos, el hermano de Javier y este, son buenos. ¿Qué ocurriría a nosotros sin tu fertilizador, Clint? ¿O tus bebidas, Paul? ¿Crees que nuestra comunidad sobreviviría? Ah, era una dictadora, al final la vieja. Hace lo que tenía que, para asegurar que lo podíamos. Si tuvieras tan buenas razones, ¿por qué mantendrías un secreto? He tomado las decisiones difíciles sobre mí mismo. Todos ustedes recuerdan el verano. ¿Cuánto perdimos? ¿Aquí amigos? No era malo, al final, o eso parece, eh. Los niños. Hacía una promesa, nunca dejaría que eso suceda de nuevo. Las guerras fueron solo para mantenernos a ir, hasta que Richmond llegue a la sustentabilidad. Estamos tan cerca. Tan cerca a nuestros sueños. ¿Es verdad que queremos riscarlo todo por luchar entre nosotros mismos? Todos deberíamos estar en el mismo lado de esto, David. En el lado de Richmond. ¿Verdad que puedes ver eso? Prosperando, por el sufrimiento de otras personas? No es una forma de vivir. No es una forma de vivir. No es una forma de vivir. No es una forma de ser. Nos perdimos a Mariana en esos raids. ¿Cuántos otros perdimos a sus hijos también? Fue su culpa entonces, la culpa de Joan. Es... Es algo que voy a tener que vivir con. ¡Los! ¿Qué diablos? Ponlos en una celda hasta que pueda descubrir lo que hacer con ellos. No me toques. ¡Es una orden! Ah, son todos unos hijos de puta. Ah, son todos unos hijos de puta. No, boludos. Son todos regilos, eh. ¡Tengo amigos aquí! ¡Alios! ¡Uy, verga! ¡Uy! ¡Entonces el hermano era bueno! La puta madre, yo lo re-odié toda la historia, boludo. Cuando la comunidad se ve amenazada desde dentro, Javier consigue establecer unas insólitas alianzas por la seguridad de sus seres queridos. ¡Mi papá, boludo! Amigo, lo traté mal toda la historia, el hermano, ¿eh? Ahora me siento un poco culpable, porque al final no tenía nada que ver con la muerte de Mariana y eso. ¡No! ¡Eres monstruos! ¡No! 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 ¡RG! ¡Romel! ¡Hola! ¡Eres monstruos! ¡Amigo, lo hice pija este chabón, ¿eh? ¡Jo estaba en él! ¡Hacemos en sus órdenes! ¡Yo! ¡Me siento! ¡Es demasiado tarde para el Saur, este chabón de deslizador de deslizador! ¡Voy a ayudarte! ¡Yo diré a todos en Richmond sobre esto! ¡Para que será útil! ¡Gracias! 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 Lo re sentado, amigo. ¡Lo necesitaba! ¡Lo necesitaba! ¡Sentad, de malo! ¡Sentad, de malo! ¡Lo viste! ¡Ale, dale! ¡Toma el nuevo chel! ¡Ale! 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 ahora nos van a mostrar la historia de ah de Javier ah Javier y el otro el hermano David ¡Bum! ¡Ojo! ¡Hey! ¡Hey, hombre! ¡Soy Javier García, ¿verdad? ¡Ojo! ¿Puedo obtener tu autógrafo? Si pudieras signar mi béisbol, eso sería tan increíble Reponi, boludo, no ahora ¡Oh, hombre! ¡Gracias! ¿Quién hago esto? Oh, no, no, no names Los signaturas de bandas son mucho más en resale que personalizado Ah, lo quieren vender, boludo No, no date ni nada Poni de mierda, boludo Oh, que sean unos mangos, boludo El choto ¿Por qué decía bateala y falla? ¿Para qué servía a fallar, boludo? Ah, para dejar ganar al salchicha este Ah, para dejar ganar al salchicha este No, lo voy a cagar a palo, boludo No, lo voy a cagar a palo, boludo Oh, García está en fuego Creo que tu ego ha aumentado bastante La próxima vez, vamos a la rama de disparos No realmente disparo Pero yo lo hago Y soy bueno ¡Au! Ah, pero es un pelotudo Se distrae Estupido No te blame eso en mí Tienes que pagar atención Ah, el batting cage es un negocio serio Eres la última persona que debería decir a la gente sobre un negocio serio Hopi Recuerda que te mostré cómo jugar este juego Bueno, de que este Superstar regrese el favor Vea esto ¡Oh, Dios mío! ¡La gente se va a caer! ¡Lo tengo! No tienes que agarrarlo en mi cara No lo voy a agarrar, boludo David ¿Pero qué quiere? ¿Que le agarre a propósito? Si soy bueno, bueno David ¿Qué pasa? ¡Vuelve! Yo vine aquí para reconectar ¡Pietro, una gracias por esos tres meses, bro! ¿Qué pasa? David No lo entiendo No lo entiendes No lo entiendes porque solo piensas de ti mismo Y estoy enfermo de ello Ha estado así por años Oh, toma un respirador Te escucharé, pero esto no tiene que ser un argumento Estoy preocupado de ti, hombre No puedo ser hermano de la estrella de la estrella Tengo que ir a donde puedo ser mi propio hombre Mi trabajo Succa Kate y yo luchamos como catos y perros Me pertengo de nuevo en el ejército Tengo un propósito allí Tengo un respeto allí Tengo respeto La última vez que lo desploiaste No tenías niños Entonces Lo que sea que lo que haces ahora Tienes que ponerlos en la estrella Tienes que ponerlos en la estrella Tienes que ponerlos en la estrella Pero si me quedé Parece que eso sería mejor para todos No puedo seguir pretendiendo que esto es la vida que quiero No voy a estar en tu camino Bueno... Bien, entonces No voy a mentir Si voy, será difícil en todos No te detendré Kate, necesitas ayuda de tiempo a tiempo Y es que sí, si tanto dice que lo haga ¿No te dejarás a la estrella? Tengo que saber eso En mi mente Es tu familia David, no mi Tienes que estar aquí para ayudarlos Típico, selfish No sabes mierda sobre la familia Vamos, quiero salir de aquí ahora Tus necesidades no son asunto, amigo Qué mentira es Renta 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 De Spiderman Tus necesidades no son problema, amigo O algo así Hey Todos Apenas una respiración, ¿vale? Yo estaba intentando decirles Y eso es tu error ahí No puedes luchar a todos No puedes luchar a todos Entiendes que Joan no está buscando la salvación Ella solo quiere orden Cooperation es el nombre del juego Y todavía hay un camino a través de esto Tú lo haces lo que ella te dice que lo haces, ¿eh? Puedes seguir con lo que ella dice Solo para mantener tu lugar No es así Joan tiene un trabajo difícil Ella necesita toda nuestra ayuda Para mantener tu lugar seguro Pero al final son re raritos, boludo, como que son re sanguinarios Pero a la vez tienen como un poco de lógica No, Higa Después de que te traigo Después de que te traigo Después de que te salvaste Tu me salvaste Esto es como te tratas Me Lucha 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 David David No soy tu enemigo Tenemos que descubrir lo que hay que hacer con Joan La juventud de Joan no era tan mala como tu, pequeño hermano ¿Ves lo que Joan está haciendo? Esto es un agravio de poder Puro y simple Podría haber encontrado un modo de proteger a todos Pero ahora Ahora Estas todos en tu propia Verga Tienes que todavía tener algunos amigos aquí, ¿verdad? Ella ha logrado flipar a Clint y a Lingard a su lado de alguna manera Sin ellos es no esperanza Y tiene a todos a su favor, boludo David no lo olvidará David no lo olvidará No sé lo que hacer ahora No hay manera de salir de esto Nos hemos sacado aquí, literalmente Joan te despegaste Big time Así que tenemos que luchar a la vida Y a la vida Y a la vida A cualquier costa Ella no nos va a matar Bueno, ahora Ustedes dos parecen listas para nada Verga, no se escuchó a la vieja hija de puta ¿Tienes tan miedo de enfrentarme? Oh David No estoy miedo de ti He venido aquí para hablar No para luchar No serás un problema ¿Verdad? Solo quiero una discusión caliente Entre nosotros No serás un problema Si nos dejás ir En realidad Puede ser amable Lo siento No puedo hacerlo ¿Por qué? Si que puede ¿Por qué no puede dejarnos ir? Si no somos peligrosos para ellos Si no somos peligrosos para ellos Si no somos peligrosos para ellos Hoy en la mañana Voy a llamar a una reunión en la calle La gente merece escuchar una explicación completa de tu arresto ¿Y luego? Luego serás reemplazada como presidente de seguridad No hay nadie above the law, David No incluso tú Yo sé las leyes, Joan Tú eres la persona rompiendo David merece un golpe Él no tiene que ser reemplazada Si él fuera tan bien como tú Él no estaría en esta posición ¿Verdad? Tú me asustaste Todos van a ver a través de tus mentes Yo hice lo que tenía que hacer Para mantener la gente de Richmond segura Ellos van a ver eso Y también van a ver Que la mayor peligrosa a ellos Es tú Ojo Ojo Ve a ver acá Tendré que buscar una forma de salir de acá ahora me parece A ver Y primero probamos a ver si algún boludo se olvidó de cerrar, ¿no? Yo no vi que hayan cerrado cuando se fueran Ceres despreciables Ceres 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 despreciables Ojo Algo más duro para pegarle Esta Esta No hay nadie ahí No hay tiempo para restar Eso no se ve muy puerto ¿Pero qué mierda? Esto Ojo Ojo Un olor a culo debe tener, ¿no? No hay agua Ok, me imagino que ahora con el tubo No sé, me lo tengo que meter en el culo, capaz A ver en la puerta Eso no va a funcionar Y no, pelotudo Yo lo traje para pegarle al banco este Puedo agarrar por ahí Puedo agarrar por ahí ¿Y ahora, bro? ¿Y ahora, bro? Ah, pero está hecho mierda de eso, ¿no? No hay agua No hay agua No hay agua No hay agua Ahora sí, va. Ahora sí, ¿eh? ¡Ah! Cuando dijo de mirar! Se escuchan un montón de zombies, ¿no? ¡Alta horda ahí del otro lado! Che, amigo, rodearon toda la ciudad. Terrible, ¿eh? ¿Cómo está, Gabe? Fua, ¿cómo nadie los ve? ¿Están en el medio de la ciudad corriendo? ¡Oh! ¡Están alrededor! ¡Tengo algunas llamadas próximas en mi camino para encontrarte! ¡Aparece me agarré! ¡Pero me agarré! ¡Gracias por riescarlo! ¡Ele tomé algunas mentes! ¡Te lo agradezco mi vida! ¡Es solo verdad! ¡No te preocupes! ¡Creo que estamos bien! ¿Cómo? ¡Todo claro! ¡Vamos! No, se escuchan mucho. Creo que es la horda zarpada que nos persiguió al principio, ¿no? ¡Vamos a llevar a David desde el edificio de la cuarentena de cuarentena. ¡Sí! ¿Cómo está? No puedo ser su esposa más. Pero... No merece ser cerrado de estar cerrado. Se siente perdiado por todos. ¿Tú, yo, mi, su gente? ¡Gracias que no tuviera que ser así! ¡Vamos! ¡Vérgida! Casi nos ven, ¿eh? ¡Casi nos ven, eh! Corren re duros. They're gonna be looking for you soon It's only a matter of time before they find the room empty And sound the alarm I won't let them catch us Because I'm coming for them first Lucho gracias por ese sudo There's a lot of activity all of a sudden I don't like this Come on, let's get inside Ah, when he said to look New world Parece que se va a pudrir en cualquier momento Va a haber guerra, eh Se arma la gorda, ¿no? Se arma la gorda, ¿no? Es que no sé節她 La vor founding No, no CoB Cone I'll do it Es que miro el chat bol Vä Y al Por lo menos uno o dos están poniendo frases de sector. ¿Cómo que no? Mi papá bol Vä Solo los hijos de puta Como que no Más espesa Que el agua Como que no Todos tienen En Sectority Joder que ande Hey buddy Hey buddy It's really nice to see you buddy Yeah okay fine Sure I just can't do this now Oh hey 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 Rexy pro gamer Gracias por eso es seguro Hey Hey Where have you been Joan threw me and David in jail If you can believe it Great So you gave these people more reason to hate us What is going on here in Richmond? You know more about this place than the rest of us We just can't trust Joan We just can't trust Joan She's trying to remove David from power by pinning murders on him Told you we couldn't trust him I want to go save my dad Right now He needs our help We need a plan first Javi Make sure it's the way to go Good The last time you scrapped the plan and got yourself caught Fair enough So we got to make sure we don't screw this up Have you guys even looked out the window? Che, yo voy a intentar ayudarlo al loco, eh No era malo Lo odié muchísimo y pensé que era un hijo de puta Pero nada que ver Ay, verga Que carajo, boludo Que carajo, boludo I'm not sure it's much safer in here Yeah Yeah I think the entire world's fucked right now It seems like we're in danger within this place and without I, for one, would feel a whole lot safer with a few more guns to protect ourselves That's the smartest move to make right now? That's crazy Perdón, estaba tirando notificaciones en trabajo, chicos No matter what we do next, ¿ok? Defend, that's all you're doing I don't want to risk us losing anybody else But you don't seem to mind that I know where there's guns My dad showed me Uh, armas Me mando, eh Sounds like a plan We'll get back here as soon as we can Good luck Come here Kate I... Just be careful ¿Qué vamos? Si nada más, Gabe y yo O sea, yo y yo Clementine se fue con... A buscar a AJ, el bebé, para ver si estaba vivo I don't think I can leave this apartment with things like this between me and her It's just not right I know you must have at least hurt something It happens, especially these days Don't worry about it Thanks Just... You shouldn't have pushed it with her like I did Se fue con Remensito, amigo Javi, come on Just... Give us a minute, pal I'm sorry, buddy I just... I don't know what to do Con el carajito Amigo alta horda Que pesado de mierda, amigo La concha de tu hija, ¿verdad? Que guajiro molesto Stay alert Be careful You'll be fine Okay This'll be great We got this Slow down, buddy I've done this before, Javi No, you haven't, Gabe Not really Some decisions You make them in a split second And then have to carry them the rest of your life You understand? I got it What do you mean, Javi? Not everybody in New Richmond is bad Some of them can be trusted It seems like it's hard to know who to trust Y eso sí It's not easy Even your father got fooled Alto silencio Gabe, I can go talk to him While you sneak inside I'll distract him You won't do anything to me I'll tell him I saw something suspicious It's a risk It's a risk And he'll probably trust you because you're David's son But I don't Right I can do this Gabe, wait Hey Oh, hey I saw something Show me Dale, stupid Se queda parado Se queda parado mirando Lo que sí siento en este tercero Lo cual no digo que sea malo, ojo Ahora que lo estaba pensando Es que no hay tanta Tanta interacción Es como más La historia Me parece bien igual, eh Pero en el 2 podías interactuar con muchas más cosas En este es como Tranqui Pero está bien, eh Está bastante bien Me parece un poco mejor, inclusive Casi le pongo una piña a Gabe, ¿no? No era tan risco Eso no era lo que te quería hacer Whatever Fua, boludo, que sarna Está re fría, eh Está aquí Los armas están por esa puerta Basta, pelotudos. Yo también le sigo el juego a ustedes. Uy, amigo, eso se escuchó, pero... ¿Dónde es que transcurre este juego? Porque la temporada 1 y 2 era en Atlanta. ¿Este en dónde es? Que me recolgué. ¿La matanza? Ah, con razón. No, pero ¿en qué estado es? ¿Me lo gluglean? ¿Virginia, será? Es que Richmond, no sé si le pusieron a la ciudad que armaron ellos. Por eso. ¿Viste que le ponen nombres a la ciudad? Parque Patricio. Kilómetro 3, pa. Che, estamos re enfierrados, eh. En Wilde. En Lomas de Zamora. Putz estos en tu casa. No hemos hecho esto antes. Solo tú y yo. Nosotros hacemos un buen equipo, ¿verdad? El padre y el padre, el 1-2-punch. Sí, lo hacemos. Verga. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con todo eso? Trabajando a ayudar. Sé que estás malo conmigo, pero quiero hacer lo correcto. Para tu hermano. Para él. Para el resto de mi familia. Esta era de confianza de... De David. ¿Por qué no me encontraste en el stronghold? Tenemos un plan. No puedo ser parte de lo que está pasando en Nueva Richmond. Lo lleno y lo cobrado. Te sonido como tu hermano. Sé que me gustaría ayudarte, no importa lo que. Pero ¿por qué me debería confiar ahora? Para lo que puedo decir, no solo hay problemas. Porque lo que Joan está haciendo es mal. Creo que no puedo decir no a eso. Era buena la mina esta al final. Y parece que puedes usar toda la ayuda que puedes obtener. ¡Guau! Tengo que grabar algo más rápido. Conmigo por la frente en 5. Hay gente que está en contra de lo que hace Joan, que es robar y matar a las otras ciudades pacíficas. Yo estaba re hater, no confiaba en nadie, boludo. Que yo dije, a esta altura no confío en nadie. ¡Ay! Mierda. Me redistraje. Es un tarado este gay, boludo. Uy, amigo, me lo reclavo el hijo de puta. Y si, pelotudo, ¿qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¡Damá, Game! ¡Esto no parece que estoy bien! ¡Oh, me lo siento! ¡Gracias! No puedo dejar a ustedes solos por dos minutos, ¿no? ¿Estás vivo? Sí. Solo me pasó. Estoy empezando a pensar que caminando con ustedes no hubiera sido la mejor idea. Pregue a Sleeping Beauty en los clósetes para que alguien se ve. La re cagó de él, boludo. ¿Por qué hizo eso? Trolleó la ronda mal, boludo. Déjame ver esa wound. Es realmente dolor. Te vas a necesitar eso de cuidarse. No, 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 no. Como que no te... Como que no te... ¿Podrían atribuir a la lección de los colores sobre un milo de distancia? No estos, pero algunos modelos. Javi, es probablemente lo mejor si Lingard no vea estas armas. Él y David podrían ser cortos, pero aún es parte del Consejo de Lideración de Richmond. Te sigo con Ava. Ok. ¿Alto de ellos tiene los láser? Qué preguntada. No, ya se está drogando el idiota este I know this looks bad but it's not like it's not like what I'm just here to talk to Lingard about where AJ is now Anyway, I can't leave Richmond with that herd out there something tells me Lingard doesn't care what you're doing He's been out of it since I got here he's alive poor dumb bastard that's gonna need more than just cleaning hobby I can stitch that for you I can't promise it'll look great once it heals It's better than nothing though. Alright. Go for it. But if I lose my arm that's on you. Haha, you'll be fine. I've dealt with worse. Hmm. Let me see if I can find a needle and thread for that Clem. Are you okay? I'm fine. Clem? I started bleeding. I know it's a thing. I've traveled with women before and they all had it okay what is it I mean like why is it I just don't understand it's totally normal I mean it's something female women have it's uh what's next it's not fun I know that but Kate manages you'll be fine too managees how I'm bleeding it's supposed to happen you'll be fine I promise okay I can take you back to Kate she can help you with uh Javi worry about yourself right now we need to find a needle and thread to stitch you up first oh ah right Pero este gordo está retijo eso boludo le meto una cachetada Wake up talk to me No amigo está re duro No amigo está re duro Wow Este gordo está realmente fuera de eso Wake up Talk to me Este es mi papá boludo El verdadero Doctor Lingard Doctor Lingard Doctor Lingard Doctor Lingard ¿Puedes oírme? He looks like he can hear you Amigo está puestísimo mal Chafu le tiramos alcohol en la cara Penicillin No lo que estoy buscando Cody Uh si trae Si trae Si trae No te traería ni medicina si fuera tú No se pasa bien No gracias Aparte Codedina es jarabe para la tos o sea Jackpot No no me veo tosiendo Para qué arriesgarnos No hace pan pan y droga 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 Quiero darlo Temazo a ver Eso era lo que yo creo que era Era para Glam Para ti Nieri Pero la cara es re enojado ¿Por qué no miraba así? Uf amigo Pensar que ella se lo hizo sola con 11 años Volvió a coserse toda la herida Ok Ok Hold still Try not to breathe Look I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff before You weren't that bad Thanks for You know Being here De nada bro Con AJ Uh recuerdos Esto cuántos años atrás habrá sido Dos Porque era mucho más chica Era hasta más bajita creo un poco ¿No? Más de dos años ¿Vos decís? Para mí dos ponele Más o menos Nah tampoco hay mucha diferencia Uno o dos años para mí Uh mira Cómo él tiene la herida del perro Alta cicatriz le quedó No hablar es lo más estúpido que hay No Es solo mí Cabrón Para mí la forma más fácil de saber es con el guachín Con AJ Viendo a AJ Oh los bebés Más fácil Ver la diferencia Ver la diferencia Realmente Yo soy Tienes que darme a AJ Por favor Él me necesita Yo necesito Eso no va a suceder Clem Mira No es mucho Pero Aquí A ver A ver que me dio Armas Es piola la mina esta Aba se llama Abast Era el antivirus Se ha detectado una amenaza Vamos a tomar primero el dibujito David David wanted you to have that AJ drew it just after you This Thank you You're welcome Consider it a peace offering We care about you Just try to remember that Even if it feels wrong People can still be trying to do the right thing by you Listen It's dangerous out here And right now You're hurting Whatever you do You can't let what happened get to you You need to keep a level head Plan for after that You're strong But that won't get you far If you don't know what you're doing I can make it on my own Just like I always have Asi se habla Clem I don't need anybody else I don't blame you Just don't overestimate what you're actually capable of For me Staying alive has always been about Finding people I could trust As much as they trusted me That's what the new frontier has been A silver lining Made me feel worth a damn Kept me going in the worst of times You'll find yours I know you will Someone Or something Siempre podemos mencionarlo Lo vamos a hacer, eh Siempre podemos mencionarlo Lo vamos a hacer, eh Él me cuidó de mí por un tiempo Cada vez que me miraba a AJ Puedo escucharlo en mi cabeza Me ayudándome Me guiándome Él todavía está conmigo ¿Sabes? Me gustaría saber cómo sería Lee En estas situaciones, ¿no? Desde la primera vez que nos conocimos Just aquí Enquitados por la hell Y un capo como siempre Eso seguro Y un capo como siempre, eso seguro Y un capo como siempre, eso seguro Espera para un mejor mundo Eso es quien estás Bueno, pero Clementine no es muy... Es lo que te hace especial, Clem. Ok, lo prometo. Eres un niño difícil. No cambies. Debería volver antes de que nadie se nota que me he ido. Sé que te dijo que te iba a ir en tu casa, pero... Si te encuentras a necesitar almacenamiento, o solo a alguien para hablar. Hay un viejo aeropuerto, cerca de 10 o más miles del sur de aquí. Prescott. Hay buenas personas allí. Estoy segura que te ayudará. Quiero disfrutar de ti alrededor, Clem. No hay que ser tan dura, no le quedaba otra. Estás bien. Gracias, Ava. Buena suerte ahí, Clem. No, no es confuso. Están todos sobreviviendo, o sea, ella sigue órdenes. Pero no es mala gente. Esto es lo que me mantiene. Hay cosas que tengo que estar vivo para hacer. Esto está re duro, boludo. En cualquier momento se despierte igual. Entonces... ¿Qué piensas? Creo que me estoy mejorando. Buena trabajo. Gracias. Voy a ir con la ayuda. Un mes más bacano de la pilja. Mano con señal de aprobación. El chabón está como, quiero otra, quiero otra. Javier. Pensaba que estabas roto en un sur de aquí. Uy, amigo. Bien. ¿Hay alguna oportunidad que salga también? Me odio pensar en lo que Joan podría hacer con él. No es nada de tu negocio. No hay... No hay necesidad de ese tono. Me veo como alguien que... Que da una mierda de lo que estás ahí. Y la verdad que no tenés pinta de ser un croto falso. ¿Por qué te preocupes si David salió? Él merece lo que viene a él. Si piensas eso, no sabes David. Sé que es la razón por la que perdí A.J. Cuando A.J. se recuperó... David fue el que salió. Se tomó la responsabilidad personal por ese niño. Digo eso como es una buena cosa. Me odio que era una influencia positiva. David es la razón por la que los niños salieron ahora. Entonces... Que él nunca ha sido. Puedes ser tan malo como quieras. No como... No como las cosas salieron. Clem puede ser el juicio de eso. Ella no necesita ser. Como un doctor. Te lo digo. Él está en mejor forma ahora que cuando yo empecé a él. El que no está en mejor estado es él, ¿eh? Eso fue porque él estaba enfermo. Él también habría quedado enfermo si hubiera escuchado a ti, doctor. Yo estoy en lo que dije. Yo estoy en lo que dije. Si David ha tomado tan buena atención de él, ¿por qué me dijo a ti preguntar a ti dónde está el A.J.? Eso es lo que se trata, ¿eh? ¿Tienes... ¿Quieres saber dónde está el niño? ¿Quieres saber dónde está el niño? ¿Se va a seguir falopeando o qué, boludo? Yo... Yo... Yo solo quiero morir. Yo quiero que te injectas esto en mí. Yo... 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 No... Yo no... No... ¿Por qué lo mataría, boludo? ¿Que se mate solo? ¿Por qué quiere que lo mate yo? ¿Qué flasho? Me siento desculpada, Clem. No podemos hacer esto. No, tengo que hacer. Si no, no, lo voy a hacer. Clem, pará. No está en su mente correcta. No puedes hacer esto. Aparte está drogado. Me voy a ir de mí. Estoy tomando el negocio. Vamos a encontrar a AJ. Solo, no de esta manera. No hay otra manera. ¿Dónde está? Puedes considerar el negocio. No. Javi. ¿Cómo podrías? Así sea. Es tu funeral. Especialmente ahora. Ahora que Joan está encerrando todos los traidores adecuados. Fomeo, está durísimo. Fomeo, está durísimo. Vamos a ir. Bebe, 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 bebe. Vamos a ir. Bien de verte. Está enamorado el guachín. Triclin me manda, eh. Triclin me manda, eh. Triclin me manda, eh. Ojo. Ojo. denegado bro denegado que simpatico he was definitely not 100% there that's for sure sounds about right ok ok Dale, contale. Uh, ahora creo que arranca la acción, eh. Mira, yo lo que te voy a decir es que me voy a comer una papa frita, mientras veo como discuten, bro. Estamos en la cocina aquí. Hey, podemos hacer esto. Sí. Nos hemos llegado a una franja de franja antes, ¿verdad? Sí, claro. Pero esto es diferente. No podemos simplemente escoger y correr, no con la cura de acá. Si te gusta o no, estamos en el ritmo de Richmond. Ahora, ¿cómo vamos a poner las frecuencias en esta cosa? Joan y ella estarán en la escuera, ¿verdad? Necesitamos traer la lucha a ellos. Si nos acercamos Joan, nuestras problemas son soltadas. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es una buena pregunta. Joan probablemente tendrá un detalle de seguridad completa con ella. Ella estará insulada. De nosotros y de cualquier persona en Richmond que no acuerda con lo que está haciendo. Para mí hay que encontrar aliadas, boludo. Si hay buenas personas en Richmond que están contra lo que Joan está haciendo, necesitamos pedirles ayuda. Si pudiéramos hablar con las personas en la prueba, presentar el caso a todos en Richmond, podríamos no tener que hacer esto de nuestra propia. Nosotros leamos el combate. Las personas hacen el resto. Se va a volver alta anarquía todo. Se va a repudrir, eh. Lo más seguro. Lo más seguro. Lo más seguro. No me prometen que tienen que cerrar todos los caminos. Pero... ...es donde las truces pararon. ¡Bad! Tiene pinta de que es alto camión blindado Casero, ¿no? En la mente, pero Emiliano, muchas gracias por ese sub, bro Uy, Dios Está re pelotudo, Gabe Ahí va, me está jodiendo No, 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 no La va a cagar el tantejo, olvídate Es re impulsivo Vamos a empezar Uy, lo viste Ahora sí, papá Tenemos que ir a buscar el camión y después ir a la ciudad, se pudre Keep checking in No matter what Voy a comprar mi comida y te encuentro en la ciudad Ok Ok, vamos a ir Ok, vamos a ir Clem, tú viste conmigo para obtener el truco Gabe y Kate, ustedes se quedan aquí Están listos para cualquier cosa Vamos Creo que debería ir con ti, en realidad No, eso fue el plan No era un plan, Gabe No, en realidad Estaba esperando que estén dispiéndase a ver mi espantial en este No quiero estar sorprendida mientras estoy ahí No, eso le va a hacer caso Está bien, me quedo Ok Qué pelotudo Ya tenemos la forma de controlar Nada, Gabe y yo estaríamos bien de vuelta aquí. ¿Qué tal? Sé que esto es difícil en ti. Pero intentamos no estar tan nerviosos. Vamos a estar bien. Gracias Javi. Vamos a encontrar ese truco. Hablamos después. Bien. Tienes que ser cuidado. Tienes más muertos. Estos bordes no van a durar. 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 ¿Qué? 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 ¡Sí! ¡Esta barriguera está matando! No... ¡Ah! ¡Vamos a darme un poco! ¡Vamos! ¡Tenemos que acelerar y terminar antes de que más gente se acercan! ¿Qué vamos a hacer? No podemos empezar el motor, no sin atraer mucha atención. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Lo van a empujar al blindado? Están en pedo boludo... ¿Eh? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¿Qué? ¡Estás listo! Che, no había mejor idea que esto, ¿no? Bueno... Me imagino que está en bajada y le sacó el freno de mano a eso, ¿no? ¿Qué? 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 Edgrана Oficial No creo que esos chicos podrán escuchar el motor todo por aquí Yo lo metí en neutral No pude encontrar un clave de ignición Creo que tienes que hotwirelo Se quedaba pegado No necesito algo para cerrar los puertos Tengo que buscar ahora una pinza A ver, nunca es tan sencillo Algo va a pasar Algún zombie lo va a agarrar de las maderas esas Es que el boludo de la concha Nunca es tan sencillo Nada, me ves ver el futuro Lo es muy odio Es muy de cliché eso ¿Cómo era el copy-paste? No tiene sentido si ves el juego Ahí aparece el que no ¿Qué ves el futuro? Ya lo sabía, ya lo viste No tiene sentido si ves el juego ¿Eh? ¿Y cómo se supone que hago esto, boludo? No soy Cerrajero Cerrajero Yo estoy haciendo lo random Yo soy un simple streamer No un ladrón, bro ¿Cómo no voy a hacer Donde van las estrellas, boludo? Me falta Geografía La concha de tu vieja, boludo Tendría que haber arran... Igual iba a hacer ruido Iba a hacer ruido igual, eh Para mí esto ha pasado así o así Así que tranqui Si le arrancás ese ruido Pero bueno, el tema es que ahora tenemos luz Y no arranque Medio boludo, la verdad Pero bueno Javi, rápida Nos vemos Hey, vamos Ahora Cerra que eso es blindado Se fueron rechoreados Salame No, los dejamos re vendidos Uy, uy Una movilidad blindada esa Valen, cayampa Cayampa, buen ¿Avast? Dale, avast A ver si nos detectas una amenaza Tiempos 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 eran los Los de antes Tiempos, puntitos suspensivos ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me parece que Javier no se había dado cuenta igual, eh Creo que su primer date oficial será la práctica de target Luego, secundir y comer a un animal wild Ah, un joven amor Mal, cambió todo re random, ¿no? Primera cita Matando veinte zombies Y tres personas ¿No? ¿No es así? No hay nada más A ver si No hay nada más ¿No hay nada más Aquí, es de vuelta a la lucha. Solo deseo que pudiera haber tenido una infancia, ¿sabes? Deseo que pudiera haberle dado eso. Él y Mari, ambos. Por eso estamos haciendo esto, ¿verdad? Para que pueda tener una mejor vida después de todo lo dicho y hecho? Estás bien. Sé que estás bien. Espero que te vayas, Javi. Tenerte ahí conmigo, justo a mi lado, todo este tiempo. Eso es lo que hizo la diferencia. Estás tan segura de lo que estás haciendo todo esto para. Pero no saldrá. Podrías haber. Estoy aquí para que pueda dar un ejemplo para las personas. Para Gabe, especialmente. Alguien a ser orgulloso. Alguien que... se mantiene alrededor. Lo entiendo. No hay manera graciosa de decir esto, así que... Solo voy a decirlo. Sé que hemos tenido momentos. Tú y yo. Y... Siempre están... Un poco hot. Y... Un poco confundido. Y... Como cuando le dije que pare la camioneta sin querer. Pero... Pero... Antes de que suceda mañana... Lo que ocurra... Lo que ocurra... Lo que necesito saber... Lo que sea... Lo que sea... Lo que sea entre nosotros... Lo que sea entre nosotros... Quiero darle una oportunidad. Y... Sé que el hecho de que David está de vuelta en nuestras vidas ahora... Lo que hace... Lo que hace... Lo que hace... Un poco más... Complicado. Pero... ¿Tienes de la misma manera? Me gustaría saber... Antes de que lo que sea... Increíble. Podemos no tener otra oportunidad. No... 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 Bueno... Lo siento mucho... Lo conveniente. Se reconfundió... Y todo el momento... Le dije que no. Siempre la evité. ¿Qué? Si no te dije nada... Lo único que te dije fue que pare la camioneta... Porque pensé que tenía que ser que pare vos. No... No le voy a hacer eso a la hermana. Él es mi hermano. No lo veo bien con esto. Y si... Boludo, es el hermano, amigo. No puedo hacer eso a él. Javi... Es una ejecución aquí. Ella está planeando de guardar a David en frente del todo el público. Tienes que llegar aquí. Ahora. No trajes el truco. Si lo vean, lo maten de pronto. ¿Por qué? Porque solo puedes llegar a la camioneta. ¡Gracias! Tenemos que llegar a la camioneta. Ahora. Ahora. No. 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 Pero la puta madre boludo... Siguiente. Estaremos en contacto lo pronto que pudiéramos. ¿Tienes nada más con Eva? No, y suena como una gente ahí. Suena como que Eva se rompió por algo. O algún cuerpo. Quiero que tuvieramos alguna idea de lo que vamos a ir. Casi, ¿se fue todo el plan? ¿O era solo una pequeña acción? Me odio no saber. No podemos distraer. No sé lo que pasó por otro lado, pero no cambió lo que tenemos que hacer. Solo esperamos que tuvieramos más información. No sabemos qué se quedó mal hasta que realmente hagamos esto. Entonces, lo hagamos ya. Estás listo. ¿Estás listo? Solo tenemos que recordar. No todos en Richmond es una persona mala. Estás correcto. No estamos tratando de hurtar a nadie fuera. Al menos no a nadie que esté a nuestro lado. Se me parece un montón. Aparte el hermano al final era bueno boludo. Ahora nos metemos tipo Ezio boludo entre la gente encapuchado. ¿Quién es ese? Creo que es el que le partí en la cabeza. ¿Es ese quien queremos? ¿Quién? ¿Ese tan maldito? ¿Ese tan maldito? ¿Ese tan maldito? No si tengo nada que verlo. No puedo creer que esto realmente está sucediendo. Ella va a matarlo. Ella no puede hacer esto a él. Él lo mantuvo seguro. Intenta mantenerlo tranquilo. Joan es inteligente. Pero Cristo lo es más. ¡Javier! Voy a exponer el trabajo práctico. Estudié mucho para este momento. Tengo una conversación muy interesante con tu amigo, Elinor, la noche. ¿No es cierto, Elinor? Eso es... Eso es cierto. Ella dijo que estuvieras aquí para rellenar a la gente contra mí. Que hija de... P***, boludo. No sé cómo pensabas que estuvieras sacarlo. Elinor no sabe de lo que está hablando. Ella sabía un montón de detalles sobre cómo estuvieras sacarlo. Ella estaba feliz de compartirlo. Especialmente después de que le prometí que estuviera en Richmond. Todo por un lugarcito en esta ciudad de mierda. Uy, hola. Se retipearon todos. Nooo, me lo puedo creer amigo. ¡Ava! ¡Oh no! Se ha ocurrido todo el tiempo. David quería romper este lugar todo. Él le dijo a sus personas dónde encontrar nuestra propiedad de armas. Y, por lo tanto, nos pegaron clean. ¿Tienes que es manipular a la gente, no? ¿Esto es lo que hacen los presidentes día a día? ¿Con nuestras propias armas? ¿Algo así? Compañerdos. No puedo simplemente dejarlo. Me has puesto en una situación de no ganas aquí. Así que voy a hacer lo mismo para ti. Los dos de ellos deberían morir por sus crimes. Pero... Javi... Te dejaré a la mujer. Solo una. ¡No! 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 No después de lo que intentaron hacer. Puedes ser culpable de llevarlos a esto. Pero ellos decidieron seguir con esto. ¿Eh? ¿En alemán? ¿Cuándo te han dado cuenta? ¿Estás listo para sacrificarte por otros? No te preocupes, Javi. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Joan, ¿estás seguro de esto? Nunca nos acordamos de matar a todas estas personas. Es realmente a Javi, ¿no? Todos los ojos están en ti. Tal vez esto te ayudará a crear tu mente. ¿Los chicos? ¿Vos? ¡Vamos, Javi! ¿Quién va a ser? ¿Tu amigo? ¿O tu profesor? ¿O tu profesor? ¿Tripp tiene que vivir? ¡Es invaluable! ¡Havi! ¿Qué diablos está mal con ti? ¿Qué diablos está mal con ti? No te haces a David feliz. Pero te respeto por estar en tu casa. ¡Vale! TRIPP fue muy bueno con nosotros. Yo dije que TRIPP debería vivir. Lo hiciste, pero hay algo más que tienes que entender. La batalla. ¡No puedes hacer eso! ¡F*** figuras! ¡Puedo hacer lo que quiero! ¡Puedes romper esto en ti mismo! ¡Mate al que yo elegí! ¡No puedes! ¡No! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Elejílo! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Ahora David! ¡Es tu turno! Y el que queda vivo se queda resentido con vos. ¡Qué hijo de p*** boludo! ¡No puedo creerlo! ¡Esto no es como hacemos cosas! ¡Esto es locura! ¡Eres patético Clint! ¡Nos confiamos en el proceso y mira donde estamos! ¡Tienes razón! ¡Eres patentes! ¡Eres patentes! ¡Eres patentes! ¡Eres patentes! ¡Eres patentes! ¡Eres patentes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobre Tripp! ¡Amigo era re buena gente! ¡Eres patentes! ¡Es de repente! ¡Todos! ¡Es de repente! ¡Era lo merece! ¡Eres patentes! ¡Si no lo haces, lo haré! Voy a aceptar el trato. Aparte miren la cantidad de gente que hay boludo. Va a haber tiempo para exponerla a la forra, tranquilos. Si disparo armo una guerra, no puedo demostrar que ella es culpable. ¿Qué estás haciendo? No creo que ninguno de ustedes cambia el camino, pero al final siempre es el mismo. Son lios, Clint. Todos de ellos. Un paso más cerca y lo voy a matar. Siento que lo haré. Vámonos y disparé a ti. Te he warnado. No pueden ser confiados. Stopa un segundo y piensa sobre esto. ¿Crees que Joan va a acceder a cualquier cosa que dices? Hey, te confieses a ella, incluso por un segundo. Te vas a terminar como tu amigo ahí. Uy, alta gorra, amigo le puso. ¡Fuckin' hag! ¡Vale aquí! Ok, necesito que cubrierme. Tenemos que hacer cosas correctas. Ok. Dad necesita, tenemos que salir de ahí. David está entrenado por esto. No, no. ¿Crees que estará bien ahí? Abrí la puerta para despejar un poco el horno, boludo. Toma, salame. No, Clementine está re sola. ¿Vale? Si, tengo que ayudar. No. Ayúdame la puerta. No. 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 No, no. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Estás bien? ¿Tienes un coche? ¡Aquí del cuadro! ¡Es demasiado riesgo! ¡Vamos a ti! ¡No puedo escucharte! ¡Es demasiado loud! Perfecto! ¡Tiro falengas! Amigo, tiró altas falengas, ¿qué onda? ¿Quién van ahí para medio, mano? ¡Ah! 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 ¡Uy! Amigo, le hace la parte al medio al que saltó! ¡Es Kate! ¡Ela viene por nosotros! No, amigo, el bolsón ¡No! ¡Ah! 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 No me la puedo creer amigo, jodeme que murio Kate No se si muero igual eh, es un blindado Si estaba adentro y se... no explotó el blindado, explotó el alrededor Para mi esta viva, explotó el... explotó el resto, el costado, no el blindado Para mi sigue viva eh, mientras no le agarran los zombies Último capitulo brother, dale que lo ganamos perro Primero, en The Walking Dead No, todo el resu... no No lo quiero ver todo, boludo No, gordo, no es que volví justo, tengo los auriculares inalámbricos ¡Escuche el Kate! Y dije tengo que venir Mierda, tenia una y una Mierda Que hater de mierda eh Que hago, muchas gracias por ese suyo, brado ¿Qué hago? Muchas gracias por eso, su bro. Buah, re hater igual, bro. Ahora le choreó todo, viejo. Le chorro era. ¿Qué? Pa, ¿qué es esto? Hey, yo estaba leído eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No es de tu negocio. Él tiene cáncer. ¿Qué? Pa, ¿qué? Yo soy viejo. La gente tiene cáncer. Bueno, toda la cidad de la verdad. No es de tu negocio. ¿Qué pasa? ¿Tú deberías habernos dicho? Es lo que es lo que hay que hacer. Es mi cáncer. Yo tengo que hacer lo que quiero. ¿Tú sabes ahora? ¿Qué diferencia tiene que ver? ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué? Buenas tardes. When the time is right, I will. That's not good enough. It's good enough for me. You're going to need her help with this, Pa. Driving you to the doctor, getting prescriptions. Wait, what are your options? Treatment, stuff like that. Chemo, radiation, all that expensive mienda. Great. When do you start? I turned it down. Turned it down? You don't get to turn it down. So much money and for what? Great. Another month. Another game of dominoes to lose. It's not worth it. If I was still playing ball, I could have paid for it. I'll pay for it. It's not happening. Save your money. Fuck the money. I can afford it. You can afford it, David. But my pride can't. Let's play another game. You're a fucking coward. A selfish coward. Javi, can you believe this shit? David, I get it, man. It's not fair, but come on. Take it easy. Sit down. And it's a situation... And it's a situation... Both of you. You know, I pray for daughters. Every night your mother was pregnant with both of you. Please, God, a daughter. Anything but a son. Anything but another me. Anything but another hot-headed idiot. Anything but another foolhardy, handsome gambler. Anything at all. Please, Papa. Don't give up. Fight. Fight for our name. For our blood. For our family. Please, fight. You have to fight, Papa. We don't just give up. Any of us. Okay. Okay? Okay. I'll think about it. Oh, thank you, Papa. Thank you, Javi. Now can we play another game? Let's do this. 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 So, what are you really going to do? Truth be told. Whatever gets your mother off my ass. You think you two were mad at me for keeping secret? Hmm. But it's good to see you and David on the same side of things, or a change. I'm going to be a name carved in stone before you know it, Javier. That'll be me. Letters on a rock that nobody wants to visit. I know you think you're strong enough to handle that alone. And so does your brother. And you're both wrong. You have to take care of each other. You two are all I'll leave behind. Like Gabe and Mariana will be for David. Legacy, Javier. It's all anyone leaves behind. That and their bones. And at the end of that, so... Be brothers. Before it's too late. That's not too much to ask. One last favor for your old man. Okay, pa. I'll try. As hard as you can. As... As hard as I can. I still need to pay, David. Pa. Oi. If you had just won the game, we wouldn't have had this problem. So you're blaming me for all this? I'm depending on you, mijo. We both are. Oh, my God. It exploded all the shit. What's going on? Oh. We're back in reality. It's all in the shit. For me, it's alive. Oh, my God. Wow. I'm going towards the zombies. 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 Tranquilo. If I'm dead, I'm going to die. Oh, my God. I hurt my foot. I'm going for a middle part. Uy amigo lo hice mierda Kate se fue se fue esta viva o eso aparece Kate, Gabe, David Over here Where's Kate She's not here She must have gotten out If something's happened to her If you've gotten her You better hope she's alive Shut up for once And help me find her What do you think I'm doing Kate Amigos se dejan morder re fácil Que paso Kate David wait Esa no es Kate o si No no es Kate No amigo no se transformó tan rápido Boludo No No hay chance De esa cosa No 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 Hijos de puta son Retro Pusieron a la misma persona Con la misma ropa No me No 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 Está re tilteado por nosotros dos. Bueno, bueno, están aprendiendo, ¿eh? ¿Qué sim de mierda que es, no? La historia contradice mis decisiones. Es que siempre fueron así estos juegos. O sea, vos tomás tus decisiones, lo único que cambia es como... ...el proceso hacia algo que ya va a pasar, ¿entendés? O sea, pasar va a pasar siempre lo mismo. Lo que cambia es el proceso y ya. Gabriel, no tomes ese tono conmigo. ¡Murderas a ese hombre! Después de que te dejaron. ¡Eres un matrimonio! ¡Como lo que decían! ¿Tú hiciste eso? No lo entiendes. ¿Era ellos o nosotros? Tengo que hacerlo. Nunca nos dejarían ir. Aún nos mataron. Más tarde o tarde. ¡Eres despegados, David! ¡Eres completamente fuera de control! Ahora, todos en la ciudad van a pensar que te has perdido tu mente. Eso es verdad, igual. Se les fue un poco. Había tiempo para... ...decidir o planificar, ¿no? ¡Eres despegados! ¡Eres despegados! ¿Por qué dice que lo tiene que proteger y armó un rebardo ahí por su orgullo? ¡Eres despegados! ¡Eres despegados por eso! ¡Nos tenemos que revisar las otras entradas. ¡Nos aseguramos de que nos estamos seguros! ¡Gabe! ¿Quieres ayudarme a mi? ¡Ovi? ¡Gabriel! ¡Eres despegados, hermano! ¡Muchos muertos ahí! ¡Gabe y yo nos vamos a mirar las manos de los demás! ¿Clem? ¡Eso también! ¡Vamos, Clem! ¡Ok! A menos como que Clem es la única luz en este... ...lugar oscuro, boludo. Bueno, Javier me cae muy bien. ¡Hey! Muy buen personaje, Javier, ¿eh? ¡Está bien! ¡No es así! ¡Es... ¡Los... ...pues... ¡Los top personajes de esta temporada! ¡Clem! ¡Javier! Perdón, Jesús, Clem, Javier. Lástima que a Jesús lo vimos poco. ¡Pues quiero tener lo más distancia entre nosotros y los muertos que puedo! ¡Sí! ¡Sí, ok! ¡Vamos! Y Mariana me caía bien, sí, pero no, 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 no pudimos ver mucho de esa persona. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un maldito maldito! ¡Esto es un maldito maldito! ¡Mami! ¡Es ellos! ¡Fa, nos ven como unos hijos de puta ahora! Mariana no vivía para ver esto. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Es como va a ser la misma vez que puedas. Es que esta es la respuesta más realista, pero se la hace sentir mejor. No sé si es realmente posible, pero me siento mucho mejor saber que estás ahí también. ¡What the fuck! Solo que esta es de plástico, no se van a escuchar los palitos, no se van a escuchar un plim, 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 se van a escuchar un... ¡Pum! ¡Por mí! ¡Pedazo de forra! No tienes a nadie que culparte pero a ti mismo. Tus actividades trajeron a Tripp. Y a pensar... de cuánto le importaba a ti. Nunca pensé que sería así. Tienes que creerlo. Me echa la culpa a mí, boludo. Mi papá, boludo. Lo que ha hecho, ha hecho. No tengo que gustarlo. Pero no puedo cambiarlo. Pero tú... Tienes mucha nervios que aparecen aquí. Después de la mierda que has tirado, eres increíble. Absolutamente increíble. Tienes increíble. Tienes mucha nervios. Tienes mucha nervios. Todo lo que ha sucedido es debido a ti. Esto es todo tu culpa. Los remandó al frente. No escuchaste. Joan lo hizo. ¿Por qué te dijiste a Joan lo que estábamos haciendo? Estaba triageando una mala situación. Su doctor no funciona. Y antes de que ustedes lo malaron, sus paredes funcionaron. No solo sobre mí. Puedo salvar vidas aquí. No solo los arrastrar y esperar a lo mejor. Estas personas morirán sin mí, Javi. Sé que ella... Bueno... Nos mató. Pero ella está tratando de ayudarte. Ella está tratando de hacer algo correcto. Eso es worth forgiving, ¿verdad? Ella está tratando. Eso funciona. Tienes su punto, amigo. Tienes su punto. No quería que ocurra un desastre. Que fue lo que pasó. Gracias, Javi. Pero no. Quita el hecho de que... Murió Trip por su culpa. Y se pudrió todo también en parte por su culpa. Podría haber salido mejor. Igual fue un efecto cadena. David también tiene culpa. Dos dos dos. No. Se conoce que era su 가족. A la cara. Si tú le ascutó en el mvale. Es una de mis personas, Elinor. ¿Qué pasa con ella? Es seguro. Es que no se les da un poco, ni nada. Ella se perdió su hijo ahí. Es... Se sufrir así. Es Beispiel... Give her some privacy. It's the least we can do. I want to help you. Okay. Well... What the... We're all fucking dead because of you! Hey, easy. You blew a hole in our wall! Got my little girl killed! Richmond was fine until your stupid ass showed up. We're dead fucking meat, David. Might as well take out this asshole while I can. Che, pero está apuntando a otro lado. Le disparen, si quiere. I didn't mean for this to happen. I'm so sorry about your daughter. You can apologize to her face in just a second. Stand down. That's an order. Kate, no! Fern, this is all because of me. I caused the explosion. I killed your daughter. Please, forgive me. It's my fault. I am begging you. I hardly have any family left. Please don't take any more away from me. Uy, amigo, le quebró la... La re quebró, amigo. You're welcome, Javi. That guy dead. David, what are you doing? This isn't right. Oh, my God. Did you really need to break her arm? That wasn't necessary. Okay. Don't think me. Oh, that's a stupid. David. Dave. I'm sorry. That was an accident. You were going to kill her. She was going for a... Look at her. Gabe, I'm... She can't even stand up. She was just being safe, Gabe. That doesn't mean she has to die. That isn't the answer for everything. Gabe. I'm sorry. Le van a poner un tiro a David en la cara, eh. Tan re distraídos. ¿Por qué diablos miras a mí así? They're just... They're scared, David. Es re impulsivo, amigo. I'm protecting them. ¿Por qué te pones una arma a nosotros? Entonces, estoy todo alone. Para mí, estuvo mal, eh? Bien, entonces. Estás en tu propio. ¡Tienes un maldito! Amigo, ¿por qué la quebró si estaba bajando el arma? He visto ese look en sus ojos antes. Deberías ir después de él. Estaba bajando el arma, boludo. No era necesario quebrarlo, o sea... Hacerla soltar el arma y ya está, boludo. Está re desquiciado, boludo. Tiene unos actos de impulsivo. Como cuando mató al zombie y le empe... Bueno. Empezó a pisotear la cabeza. ¿Qué estás haciendo? O sea, nosotros lo hicimos, pero... No sé. Solo de venganza. Lo cual es malo, brothers. Es un largo camino. You'll fall fast, but you'll fall all the same. Come over here. Me ha data in a rambi leitkho hay, buda. I know the rest of them are. Right? I'm a lot more afraid of falling. And I'm even more afraid of landing. There's nothing to be afraid of. You'd be over in an instant. My wife, Havi. Tengo miedo, pero voy a ir. Verga, amigo, lleno de zombies. ¿Ve esa línea de estrellas ahí? Perfecto para una caja. En esa nube, cerca de cientos de pasos detrás de ella. El sueño del sueño del sniper. Soy un soldado, Javi. Veo este escenario como un pintor ve un canvazo. Como lo que te viste a ver en un diámbro de béisbol. Soy un soldado. Esto me hace sentido. Yo cuando le batí la cabeza al chabón era sentimiento de béisbol. Pero a veces cosas locas hacen sentido. Si solo un poco. Estoy sorprendido de que lo entiendes. Un soldado no es un marido. O un padre. Un soldado es un soldado. Nada más. Este gordo boludo. Nada. Nada más. Se reviso al Warzone y ahora la reflashea. Calla a ti lo que quieras. Yo todavía te veo como mi hermano. Esa es la cara de ti decir, Javi. Quiero... Quiero que tuviera tu corazón a veces. El pibe que se visea en Warzone 24-7, boludo. Yo soy un soldado. Siempre lo tengo. ¿En serio? All you ever tried to do was get me to change. Only because I couldn't bring myself to do it first. It's the one war I could never win. And I'm wondering why. Is it because... I don't know how. Or because it's impossible to change who you really are. Mucho Free Fire. ¿Por qué siento que se va a tirar, boludo? Thanks for that. So now will you step back? Sure. I found them! They're up here! Be careful, Javi. I ran into... Huh? She was still outside when we checked on the entrances. There were muertos everywhere. We got her inside just in time. Seriously. I've never seen so many muertos. It's awful out there. That was the right thing to do. Proud of you, buddy. Ava. About earlier. I guess I owe you an explanation. About what happened on the stage. With Joan and Tripp. You don't have to say anything to me. Your actions said plenty. I read you loud and clear. But... Go ahead and say whatever you want. I saw through her little screen. I knew she was gonna shoot Tripp instead. Rechambullero. Just be glad that the situation was what it was. And that she could make me a dream. But... There are so many. They're pouring in. You don't know half of it. The herd has taken over Richmond. The streets are filled with walkers. With that hole in the wall, this city is fucked. We're not safe here. No one is. Oh, Jesus Christ. What the fuck have we done? So, what do we do? I don't want to die up here. No, let's do it again. With those dead? How? We watch out for ourselves. We're top priority. Absolutely. The best way to protect ourselves is to protect this place. Potentially, but with the streets compromised, we're going to need some sort of reinforced mobility to get around. That armored truck you guys stole. There's more vehicles like that in the same place. That's over by the motor pool with the water tower. We could use the highway overpass to get to the water tower. Come on. Let's jump. Come on, let's jump. Come in. It's a easy jump. Come on, let's jump. Keep your eyes open, stay aware of your surroundings, all of you. Let's move out. When we found Kate earlier, she walked right past me, like she didn't even know who I was. Right past me, and right towards you. Why was that? Just wondering. You really want to know? Then ask her. She won't even make eye contact with me. What a complicated question, huh? No, the fat guy we knocked, wasn't this guy? We need to be careful up here or else the exact same thing will happen to us. Stay sharp and do not fire your guns. We're gonna be fine. That guy was all alone. No, we're not. El profe de computación. Mmm, someone's going to fall, friend. Ufff, menos mal que no, eh? Everyone hold back. Let's have Javi and I clear out these walkers. Shaggy K.R. La temporada... La temporada 1. Good to go. Let's move. You're okay, bud. You're okay, bud? Buddy? When I was little, Dad used to ask me what I wanted to be when I was a man. And then I put in hand. He always liked that. I thought he was such a great guy. But always make him smile. If he asked you again right now, would you say the same? He hasn't asked me yet. Don't be like your uncle. He told me that all the time. Ufff. Heydara. Heydara. Heater es mal, ¿eh? Matémoslo, de ahora resanguinario Ese auto se cae, ¿eh? Clem Se pudra, cabrón Se pudra, cabrón La vida es llena de sorpresas Se cae en el auto y me quedo con Abbas, que era obvio, boludo Es que lo iba a decir, ¿eh? No, se va a caer Abbas No No me la puedo creer Mal ahí, era una máquina le tirada La mataron re de gratis, ¿eh? Era innecesario, boludo I know Gabe doesn't see it, but David really is trying to look out for him He's not doing the best job, but no one gives you a rule book to raise a kid And they sure as shit don't There's just one thing I don't get, though Did David really think he was helping AJ by letting him go? Why did he stop guarding him? He was afraid Holding a baby in his arms probably scared him ten times more than any muerto I don't understand After you put in all that work So much of your heart AJ was a brat He lived with me after we kicked you out, Clem I had already raised two kids Thought it'd be a piece of cake Pfff, not with that, tyrant Is that why you gave him away? ¿Dónde está el pendejo amigo? 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 have become a student, 2 to save his life A beating to the soul Never asked of Lingard about it again It sounds like it was your only option You did the right thing I hope so I think about it Each day It wasn't easy Clem Remember I signed up with him As far as I knew I'd already lost my two kids Where did he know him? It's never easy Amigo mal, boludo. El doctor cambió el pendejo por droga, eh. Lo cambió por una tuca, re fisura. Por una tuquita. ¿Viste la sobra esa que se fuman, boludo, desesperado? Esa que es así, se lo ponen con una desesperación. Sí, 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 se queman los dedos con tal de fumar dos pitadas de mierda, boludo. Esa es la tuca. No es demasiado lejos. No, no, no. ¿Quién es el más pesado de nosotros? Él, ¿no? David. Ahora, para deletearlo a David, lo matan al fin amor. Che, igual re peligroso, eh. Está roxidado eso. Yo ni en pedo me subo, eh. Es que imaginate que se te muera uno ahí, boludo. ¿Qué? Poronga, ¿no? Bueno, Clem no sé cómo hace, pero hace todo bien, boludo. Oh, es que Kate está recién herida. No te me caigas a pedazos. Le ponía, no te caigas a pedazos. No te caigas. No te caigas. Te voy a ir de la parte de esta cosa. No, no te puede confundirme de mí, ¿no? No te caigas. All right, David. You're up. You're the little brother. You should go first. Bueno, tu eres definitivamente más ligero. Tal vez soy más joven, pero no soy más joven. Ok, chico grande. Que lo hizo mierda, boludo. ¿Y este? ¿Salame qué hace acá? Ay, el dedo te va a morder, boludo. Estás cagado de hambre el salame. Se va a desenganchar el zombi ese y le va a morder. Ay, Dios, qué tensión, eh. Esa fue bastante la pequeña carrera ahí. Definitivamente no puedo volver ahora. Estoy feliz de que lo hiciste. ¡Encanto! ¡Vamos! Casi la quedó, ¿no? Uff... Casi la quedó, ¿no? No puedo quedarme acá, ¿no? ¡No! Casi la quedó, ¿no? Casi la quedó, ¿no? No puedo quedarme acá. y distraigirlos, podríamos usar ese generador es una gran idea, Gabe ¿por qué no te estás tan inteligente, Gabe? regil no eres realmente el mismo niño que me recuerdo estoy impresionado, en realidad hey, no le dices demasiado grande de una cabeza todavía tiene un poco de aprendizaje no le escuchas, Gabe, estás haciendo bien todavía tenemos que llegar a los generadores de alguna manera ojo, no conocían ese truco, eh ¿se usa el truquito de vuelta? díclada díclada por favor ¿izá ti que lo hará? dí, sabrón, te lo pagaste te dejaste mi a un correo me dejaste conred a usar como comer eso no fue muy raro si nos dañemos mira, te sirve realmente mal como mucho malo que piensas No veo el olor a mierda que debe tener eso, ¿no? ¿Te fuiste re secuestrado, bro? Ok. Puedes hacerlo, Javier. ¡Oh, Dios mío! Encima de estos zombies están el triple podrido que estaban antes, ¿no? Uy, amigo, pero se mierdó todo. Ay, se me tira encima el culo abierto este. Se me está tirando encima la vieja de mierda esta. Ay, Dios, qué impresión, ¿no? La puta madre. Este está hecho mierda, el de la derecha. Ay, amigo, estoy re cagado, ¿eh? Ay, amigo, apareció el analto screamer. No, 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 no. No, 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 no. Oh, alta camioneta, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo? La cosa correcta. Me quedo. Todos nos quedamos. ¿Qué? ¿Y dónde vas? ¿Dónde? Tú lo viste tú mismo. Nos estábamos por la herida. Estoy tomando mi familia de aquí. Te ayudaste a mantenerlos seguros, Clem. Tú también llegas. Vamos. Todos. No podemos esperar. Esto es malo, David. No podemos dividir. Estamos muertos, si lo hacemos. Entonces no nos dividimos. Nos protegeramos como una familia. Esto todo empezó el día en que nos tocamos en la puerta de Richmond. Nos trajimos a estas personas. Todos nosotros. No podemos abandonarlos. No después de lo que hemos hecho. Vamos a casa, Kate. Volvemos al último lugar en que éramos una familia. Estamos empezando. Estamos todos juntos. Finalmente. Es hora. Todos nosotros. Un nuevo día. Un nuevo vida. Pero ¿qué es aquí, hombre? Hacemos a Richmond una casa nueva. Richmond ya se hagan, Javi. No voy a dejar que las personas que me ame mueran, intentando salvar un sueño muerto. Voy a ir con vos, padre. ¡Gabe! Él es padre, Clem. Lo siento, pero... No entiendo. Pensar con esto. ¡Gabe! ¿Es lo que querías realmente? Sé que es muy peligros, pero... Tengo que... No tienes que preocuparte, Gabe. No voy a dejar que lo que suceda a Mariana suceda a ti. Tienes mi palabra. Te protegeré. Te protegeré. De la manera correcta. No te asustes decirle su nombre. Tus hombres la mataron. Lo que significa que tú la mataron. Javi, solo... Stop. Esto es lo que quiero. Yo... Yo... Entiendo, Gabe. Que carajo, boludo. Estoy todavía volviendo. No seré capaz de vivir conmigo... si no intento ayudar a las personas en Richmond. No seré capaz de vivir en todo si lo hagas. Richmond es comprometido. No importa si hubieras 5 de nosotros intentando salvarla o 500. Todos murieron. Este tarado soldadito de juguete. Este tarado soldadito de juguete. No puedo creer que nunca te amaba. No puedo creer que nunca te amaba. No puedo creer que nunca te amaba. Javi, ¿qué diablos está hablando? Javi. Nunca actué inapropiadamente. Podría haber. No lo hice. El final. ¿Cuánto de un idiota crees que soy, Javi? Eh, brother, pero si... Dice nada a la concha de tu madre. La noche en que no estés ahí. La sangre es valiente a ti. Justo como él era a ti. Justo como yo soy a ti. Bueno, es hora de aprender finalmente lo que la sangre realmente significa. ¡David! ¿Quieres pelear, hijo de puta? ¡David! ¡Parte! 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 ¡Es tristeza! ¡Parte! ¡No estás llevando mi familia de mí! ¡David! ¡Parte! 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 ¡Eso es suficiente! ¡Parte! Uy amigo Le partió la cara con la llave Amigo le partió la cara al guachín No, no es que sea un dejan imposible Oh Paz Dice Javi Ah, es un gil, boludo. No, 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 Glim. Desculpe, he estado aquí antes, más de una vez. No va a terminar bien para todos. Tienes que decidir. Es difícil estar en el medio, lo sé. No te preocupes, Javi, estaré bien. ¿Quiere que me vaya a buscar a esos dos o ir a Richmond? ¡Suscríbete al tiempo! No puedo dejar a Kate ir por ella. Es demasiado peligroso. Voy con Kate para salvar la ciudad. Ok, entonces voy a ir después de Gabe. Es una idea inteligente. Cuidado por ahí, Clem. Tú también, ambos de ustedes. Y la verdad es que quiero acción, amigo. Tipo, quiero ir a Richmond. Richmond se ve más OP, boludo. Más zombies. Vamos a poner unas gorras, ¿no? Uy, amigo. Está ROPE ese caballo, ¿eh? Amigo, Jesus. God. Menos mal que apareció de vuelta, bro. Uh, se re pudre, bro, ¿eh? Boom. Boom. Gorra, pa. ¿Qué quiere que me meta ahí? ¿En serio? ¿Qué quiere que me meta ahí? ¿En serio? Yuck. Ay, me he caído. Me hace mierda, boludo. Quedo como el de... el... catamarca mío, boludo. ¿Voc preoccupé? Tiene la pauta apunta en la segunda. ¿Puedes tener solo un botón de puerta abierto? OK, nunca arrearé eso de nuevo, Javier. Se pone pa' eh, me mando eh, no me cabe. Ya hay que borrar ese comando de subinfo, amigos, viejísimo. Tengo que borrar, amigo. Listo, es viejísimo ese comando. No, que dejalo, boludo, no informa bien. Ahí está. Si, me van a tratar de scammer, boludo. Antes agregaba, después se me llenó la lista y ya no puedo. ¡Boom! 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 Eso del 2017, boludo. ¡Boom! 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 Nada, pero bastó un montón de balas para matar a cinco, ¿no? ¡Busquen! 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 ¡Estoy empeño! ¡Busquen! ¡Busquen! ¡Los brazos con el maldito truco! También es buena idea tapar el agujero, así no siguen entrando más y más y más. Total, la única parte que está afectada es esa. No dropea el AKANI en pedo, Kate, eh? Después la pierde, boludo. ¡Bien! ¡Bien! Bien Hay que, bueno, de improvisado está bien Ahora hay que despejar todo adentro Ah, pero estos están como quieren, ¿eh? Ah, esta era la ciudad de Jesús Richmond La deben conocer a la perfección, ¿o no? Estoy muy contento de que no nos despegaste. Realmente contento. Le doy mi palabra Javi, mira. Es Clem ¿Es él? No, no, está bien. Está bajado. ¿Qué? ¿Qué pasó, Clem? Su auto se despegó con walkers y se despegó. No era ni capaz de salvar a Gabe ¿Qué es David? ¿Murió? No, no hay chance Uh, si iba lo veía yo No, no David David Cuando llegué ahí, parecía que David había volvido Y que Gabe tenía que... Hacerlo Oh, Dios Gabe Es horrible Javi He... My... My dad He... He... I know, buddy. He's... He's gone No, no He... Wanted me to tell you Take... Take care of each other Uy, si iba yo Lo veía a morir yo, bro ¿Dónde encontraste? Un poco de camino fuera de la ciudad No es demasiado ¿Puedes llevar a Gabe a algún lugar seguro? Yeah, uh, sure Come on, Javi Where are we going? A funeral Verga, mamahuevo Que consti que me voy a mantener firme con mi pensamiento que esté muerto, eh No es cuestión de estorbo, es cuestión de... Códigos, pa Son unos... Pagines ustedes, gordo Pero amigo, no duraron nada Fue ahí adentro Nooo, ahí está La baja una locura, John, bro Oh, my God Pobre David Pobre Gabe De Sleek Muchas gracias por esos tres meses, bro Gracias, bro Se me escucha bien a mí y al juego, ¿no? Se escucha todo bien He was convinced it would happen in the field Every day As common as talking about the weather Not surprising He was a soldier I used to hate talking about it But it seemed to soothe him He'd talk about his military funeral the way that other people talked about retirement plans He'd only change the subject if I promised I'd bury these He didn't care about burying his body As far as he was concerned, this was him Help me digga It doesn't have to be much Le dan Seba Gracias por ese sub Y por seguir Lo que dijo Disleek Eh? Dijo Suscríbanse Ahí Unos capos, bro Verga Que esta vez no vuelva, Reggie Que esta vez no vuelva, Reggie Era re sorete No era malo, David, igual, boludo O sea, era muy impulsivo y No sé No Que pesada, amigo Que pesada, no puede ser, amigo Es que no, 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 no puede ser, amigo Seres Seres despreciables Seres despreciables No, no, paren ustedes, boludo Son uno Simio Si te sentiste Si te sentiste Any guilt Bury I mean it We need to move on Move forward We do And we will No puede ser, boludo No puede ser, brother Que es tren del hype Es como cuando se Se suscribe a alguien Y es como que Mantenes una racha No sabía como explicarlo Es el tren del hype, amigo Te subís o lo perdés Pasó una sola vez en la vida Que explicación de mierda Es el tren que pasa una sola vez en la vida O lo mantienen o se va No sé qué dijo, boludo Me distraje hablando del tren del hype ¿Qué quería? ¿Distancia o qué? Es que el juego, amigo Te obliga a que estés con La esposa de tu hermano, boludo Todo el tiempo Y al final van a terminar Van a terminar juntos, boludo No, no Va a ser así Que este juego Estos juegos Cuando Quieren algo No le puedo decir Me gustas Me gustas mucho, Jesús Era lo que le quería decir, amigo Era lo que le quería decir yo Esa armadura es genial Es que sos muy crack, amigo Sos muy lindo Sos el uno Amigo, nos culiamos a Jesús Yo me caso con Jesús, amigo Jesús en el cómic En la serie Es gay No puedo volver a decirle, boludo Es un genio Lo voy a hacer por vos, pa' Soy tu fan Soy tu fan ¿Me firmás? Me firmás la gorra Javier Barrientos La familiar de ser y de Jesús va riendo, boludo Párate a seguir Estás vigilante El problema nunca se queda Tan distorsión Gracias Seguro por ese super El tren ya pasó, amigo El tren pasó una vez en la vida El tren del hype El doctor Le salvamos la vida al doctor, bro Ven, mira Nos lo agradece Está vivo Está bien Está bien Nada, Clem No te pongas la gorra Ya la tenés puesta Voy con vos Nada, te pone la música Que te ponen siempre Que te abandona alguien En la temporada 1 La 2 Cuando se va Kenny Estoy triste, amigo Che, ¿qué será De la vida de Kenny, amigo? Tiene el pelo re duro, amigo Y bueno, igual también Dudo mucho que se puedan Lavar bien el pelo, ¿no? Lo tienes loquito Te ponen loquito La gorrita, amigo Todavía la tiene la gorrita de Nico Tengo que ver a AJ Javi Tengo que ver Que él está bien ¿Crees que me recuerda? Al menos un poco ¿Quién puede volver a sentir esos cracks? ¿Quién podría olvidarte a ti, Clem? No hay nadie que te conocía Yo lo garantizo Sí, tal vez Muy buena Amigos, la gorrita de Nico La que tiene Clem Amigo, no lo puedo creer Clementine tiene la gorrita de Nico, boludo No Uh Me estorgo No puedo creer que Amigo, para Miren bien la gorrita Amigos, la gorra de Nico Tiene que seguir el legado Clementine, boludo Entonces Nico en el universo de Walking Dead murió Muy buena Muy buena Muy buena Amigo, Clem era vector acá Era viewer ¿Qué es lo que me gustó? todo se rompió y se rompió en la pared y descubieras las piezas que necesitas versus las que te gustó. Si estás listo para seguir adelante, eso es. Si... Todo terminado. Bueno, ¿cómo se ve? No, que si... ¿Sabes lo que? Grabaré tu hata. Recuerdo esta equipo. ¿Tu padre te enseñó sobre el béisbol? No, no realmente. Cuando te vuelves, te diré todo. Es un negocio. ¿Qué le hizo el hijo de puta, boludo? ¿Para qué le da a las tijeras este pelotudo? ¿Te cobró? Déjalo. Dejalo. 244 pesos, bro. Cortecitos R7, amigos. No puedo creer, recién caigo, boludo. Yo le veía la cara de alguien en Javier. Amigo, díganme, por favor, si no se parece al Duende Verde, boludo. Amigo, Javier tiene la misma cara del Duende Verde, boludo. Sí, boludo. Tiene esta parte como... No, amigo. Es el Duende Verde. Tampoco que es igual, pero tiene la... William Duffo, boludo. Mirá, boludo. Por momento se parece al Duende Verde. Amigo, sáquenle una foto y analícenla. Amigo, es el Duende Verde con Barbie más joven, boludo. No, no, no. No, no, no. Pasa que ustedes no están teniendo en cuenta que el Duende Verde tiene 80 años, boludo. Bueno, es una forma de decir 80, ¿no? Sí, boludo, tiene un aire al Duende Verde. Por momentos, por momentos, como las facciones de la cara. Sí, 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 por momentos... ¿Ya terminó? Comeme los huevos, boludo, ¿en serio? Nah, faltan más cosas, eh. Uy, boludo, me quedé con ganas de más. Ah, menos mal que tiene una escena post-credito, boludo, porque si no... A ver, Clem. Pum. 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 Che, no puede ser, boludo, que haya terminado igual, eh. Pero pará, Clem, me está gastando muchas balas. Ah, está resacada, boludo. La historia de Clementine continuará. Como que no te... Pase temporada, ¿qué tiene? Tiene el Season Pass, boludo. Bueno, amigos. Ya está. Terminó. Me quedé con ganas de más. Es que fue tan bueno que, bueno. Tenía ganas de más. Bueno, nada, chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Yo le doy un... Un 8,5 de 10. Es bueno. Lo disfruté mucho. Lo disfruté muchísimo. No entiendo todavía la gente que decía que esta temporada era mala. Para mí fue buenísima. La disfruté muchísimo. No sé si la disfruté un poquitito, un pelín más que las otras dos, eh. Hubo muchas cosas, muchos sentimientos. Estuvo buena también en cuanto a acción y eso. Estuvo buena. Las tres son buenas de momento. Están las tres muy buenas. Y esas clicó en ligas. Pero desatoreble.